Muy buenos días, familia, por aquí. ¿Qué tal estáis? Feliz comienzo de semana por aquí también, ¿no? Bueno, Lidia Lozano ha hecho el ridículo, pero vamos, más espantoso de su vida, ¿no? Estaba ayer hablando entre Lloar Armendi, Alesia Rivas y Lidia Lozano. Y bueno, pues el otro día salió Olga Moreno, salió de fiesta con Marta López y también estaba Omar Sánchez. Por ahí también, y alguien más había por ahí también. Y al final, pues, Omar, pues se fue con Alesia Rivas. Y Lidia Lozano aprovecha eso para decir esta tontería que vais a escuchar ahora. Sí, nos lo pasamos súper bien. ¿Hasta qué hora? Pues tampoco muy tarde, ¿eh? Tampoco salimos hasta muy tarde. Era el cumpleaños de una amiga mía. ¿Hasta muy tarde qué significa? No sé qué hora era, es que salíamos de trabajar encima, entonces ya salimos más tarde. Nos lo pasamos súper bien y me alegré mucho de tenerla aquí. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Hasta qué hora? No sé qué hora era. ¿Hubo jacuzzi o no? No hubo jacuzzi, ya no pasé. Pero lo bueno, lo bueno, es que cambió de amistades. Yo siempre he sido su amiga. Primero se fue con dos. Pero a ver, ¿qué insinúas, Lidia? Que no me entero. Pues que me encanta, porque ha habido mucha movida entre Omar y Anabel sobre no me gustan tus amistades, no me gusta la gente con la que vas. Y anoche salió, porque lo dijo así, yo lo digo, y aparte que había prensa que los estaba siguiendo. Con Marta López y Olga Moreno. Y no le gustó el ambiente. ¿Ah, no le gustó? ¿Y con quién se fue? Con ella. No, a ver, pero eso no es así. Yo creo que... Ah, no, que va. Sí, claro que eso sí. Se fue con Alexia. Se fue con Alexia. O sea, eso indirectamente un ataque a Olga Moreno. Como que no le gustó el ambiente tal que la propia Alexia Arriba, fijaros que Alexia Arriba, todas las cosas que ha dicho de la familia Flores Moreno, pero la propia Alexia Arriba lo desmintió, porque Lidia Lozano lo que estaba haciendo ahí, pues intentando dejar mal a Olga Moreno, ni más ni menos. Bueno, como que no le gustó el ambiente. Eso es lo que dices tú. Eso es lo que dices tú, Lidia Lozano. Es que, de verdad, esta mujer ya con la que lió cuando fue a Canarias, ¿acordaros? Cuando fue a Canarias allí a lo del huracán, a lo del volcán, digo, va a hacer allí el numerito. Yo ya, si antes la tragaba poco, ahora ya menos. Y con estas tonterías que suelta, vamos, eso ya es brutal. Venga, comunidad, suscribiros, comentad, os mando un beso y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.